Reconozco que, que todo va bien, se, reconozco, bueno y que, todo lo que había soñado, gente, música a mi lado Reconozco, bueno y que, muy bien que vaya Siempre hay alguna desventaja, un día jodido, uno que te relaja, una polla gigantesca, como una olla, grotesca, mirada, molesta, semana, molesta, persona Por decir algo, de manera, no intencionada, intenciones malas, que te machacan, puede ir, todo bien, pero que le den, porque soy humano Recuerdo tus besos, cogido de tu mano, hermano Estoy bien hoy, pero me acuerdo, estoy, joder, no estoy Déjame llorar, déjame en paz, reconozco, que sí, creo, no todo tan mal Que lo bueno llegará, pero me la suda Reconozco, que todo va a faltar Porque mi alma no anda, y eres tú que conmigo no anda Se supone que tengo esa facada, de que todo va fenomenal De que está superada esta mierda, pero la verdad que no Y ya te diste cuenta cuando te sonreía Pero a ese olvida se empezaba Joder Gracias por abrazarme, hermano y hermana Nosotros dos, sois únicos Es una mierda, ¿sabes? Es que incluso estando mal, pensando en ti Tú me haces sentir bueno Reconozco que, soy humano Que no puedo más, que esto no está en mis manos Que esto no se me pase Que voy a explotar en cualquier momento Encima todo, ya la cagué, ¿vale? Ya la cagué, joder ¿Cómo quieres que no me sienta culpable? Claro que lo soy Soy culpable de lo que hice Y todo Culpable de mis hechos Culpable de lo que presenté Culpable de todo lo que te amé Culpable de que te muera El amor de tu vida Se puede escapar, ¿vale? No puedes cuidar y querer Con toda tu alma Pero querer no es todo, ¿vale? Reconozco que hice todo lo imposible Lo reconozco también Que por la intensidad Y no saber gestionar Dice que no marchas Y no lo generé No estaba bien Estaba pasando por una mala etapa En el primer momento que tenía que pasar Ahora todo va genial Hoy es mi día, ¿verdad? Reconozco que sí, que un día estoy bien Pero al momento Recuerdo y estoy mal Pensé que no puedo estar Sé que puedo, pero no me veo capaz Era feliz a tu lado Y que era feliz Soy feliz Pero contigo más todavía Eres un plus No lo eres tú Pero dentro de mí todo Tú estás Siempre ganaré Reconozco que aquí no soy Experimental Que esto me ha sobrepasado Y siempre te quiero Y siempre te amas Reconozco que necesito de tiempo Eso que no sé si existe